A esta presentación de la Cana y Pesca Delegación Yucatán. Antes de iniciar este evento, presento al honorable presidio que esta mañana nos acompaña con el aplauso de la concurrencia. Bienvenido sea el señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto de progreso. Agradecemos la presencia del vicealmirante Carlos Humberto Lanz Gutiérrez, comandante de la novena zona naval Eilio Carpetino. Es un gusto que nos acompañe el contador público Rafael Copa Lucera Medina, secretario de Pesca del Gobierno del Estado. Agradecemos la presencia del diputado Luis Loeza Pacheco, presidente de la Comisión de Pesca. Y bienvenido sea el nuestro organizador y africión, señor Enrique Salvador Sánchez Sánchez, presidente de Cana y Pesca de la Comisión de Pesca y de Expo Navarra Asociación Civil. Con gusto, servidores de los micrófonos para escuchar su mensaje de bienvenida del señor Enrique Salvador Sánchez Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días. Honorables miembros del presidio, honorables invitados. Hoy tenemos el placer de restablecer la cana y pesca aquí en el Estado de Yucatán. Uno de los objetivos principales de la nueva Cámara será trabajar en conjunto con todos los sectores de pesca del Estado. La pesca es una de las actividades más importantes de la economía nacional y estatal, que aporta al sector alimentario empleos que genera y la sustentabilidad que promueve para mejor aprovechamiento de los recursos. La nueva Cámara de Pesca será una Cámara inclusiva, muy importante, en la que se pondrá énfasis en toda la cadena productiva, desde el permisionario, el sector social y el sector industrial. Ahora es el momento que todo el sector pesquero tiene que estar unido para llevar a un futuro sustentable y económico. Cana y pesca empuja cambios en el marco legal del sector pesquero para dar la certidumbre y seguimiento a cada uno de los temas o problemas. Analizar y proponer las modificaciones que requiere el marco normativo vigente de la pesca y acuacultura, para tener una legislación actualizada, de vanguardia y con visión a futuro. Asimismo, se requiere conocer la situación real y actual del esfuerzo pesquero, focalizando su problemática, así como las prácticas que por usos y costumbres que rigen el desarrollo de la actividad pesquera en cada localidad pesquera. Bajo esa óptica, habrá que trabajar en conjunto en la revisión y gestión de políticas públicas que favorezcan su desarrollo y crecimiento. Conjuntar esfuerzos y acciones enfocadas al desarrollo de una pesca y acuacultura que impacten en el crecimiento económico y social del sector y del país, bajo un principio de corresponsabilidad entre autoridad e industria. Fortalecer el desarrollo de un trabajo compartido y responsable y que permiten una pesca y acuacultura productiva, rentable y sustentable. Sí quiero ser enfático que si el Estado y la Federación pueden trabajar de una manera más coordinada, vamos a llegar a un mejor resultado en todas las acciones que tengamos. Agradezco de antemano la presencia y el apoyo de las autoridades, socios, prensa, aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enrique Salvador Sánchez Sanz, presidente del Canal y Pesca Delegación Yucatán y Exportamar AC. A continuación, presentamos el siguiente video. La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola se constituyó en 9 de mayo de 1949 y es el órgano de consulta del Estado en la materna. Durante los últimos 70 años, Cana en Pesca ha sido el factor definitivo en el desarrollo de las principales pesquerías del país, en estrecha colaboración con el gobierno general y de los Estados. Somos la única organización con alcance nacional de los industriales pesqueros y acuícolas mexicanos, con delegaciones y representaciones en los principales puertos pesqueros del país. La Cana en Pesca Delegación Yucatán se estableció en el puerto de progreso en el año de 1969, con los empresarios José Alonso Benítez, Seferino Gutiérrez Martínez y Mario U. Cuevas, todos ya fallecidos. Durante muchos años, la Cana en Pesca Delegación Yucatán fue una asociación sólida, contando con la participación de más de 100 socios activos de todo el Estado. Entre empresarios, perimisionarios y cooperativas. El primer comité directivo estuvo presidido por Felipe Pech Chacón. Le siguieron Mario U. Cuevas, José Gutiérrez Aguilar, Juan Zacarías Tito y, de nueva cuenta, Mario U. Cuevas para un segundo periodo. Tras el fallecimiento de don Mario U. Cuevas, la delegación se pierde, quedando sin sede por varios años. En el mes de diciembre de 2018, la asociación Exportamal Yucatán AC retoma el interés de contar con una representación a nivel estatal y toma la batuta para restablecer la Cana en Pesca Delegación Yucatán, nuevamente en el puerto de progreso, siendo el actual presidente local el señor Enrique Salvador Sánchez Sánchez, y a nivel nacional, el doctor Humberto Becerra Bautista. La Cana en Pesca es una cámara inclusiva que agrupa a toda la cadena productiva del sector pesquero, desde el permisionario hasta la planta empacadora. Nuestra misión es representar los intereses de los empresarios pesqueros y agrícolas mexicanos en defensa de sus intereses y articular el esfuerzo de este sector productivo para lograr el pleno desarrollo sustentable y responsable de la pesca y acuacultura mexicana, garantizando la seguridad alimentaria. Nuestra misión es participar responsablemente en el pleno aprovechamiento sustentable de los privilegiados recursos pesqueros y agrícolas de México, acorde con su destacado lugar en la reproducción mundial de sus recursos. Nuestros objetivos como delegación son lograr la seguridad alimentaria, procurar la producción responsable y sustentable, posicionar a México y a Yucatán como un referente mundial en pesca y acuacultura, explorar nuevas especies y nuevas pesquerías, lograr la diversificación y despluralización de otras pesquerías. Entre los servicios que brindamos a nuestros socios están la representación de nuestros asociados y de la industria pesquera a nivel nacional, tener información de primera mano acerca de las noticias y de la industria, asesoría y capacitación, servicios especializados, apoyo a resolución de problemas de gestión a nivel nacional y estatal. Como Cámara Nacional, participamos como órgano de consulta en los temas de la industria pesquera y acuícola y tenemos presencia en diversos organismos gubernamentales como la CONAPESCA, SADER, SENACICA, CEMAR, SCT, COFEPRIS, Secretaría de Salud, Consejo Estatal de Pesca, entre otros. Nuestro compromiso como delegación es la de velar pocos intereses de los empresarios pesqueros y acuícola del Estado de Yucatán, buscando siempre la manera óptima de resolver las problemáticas de la pesquería de la región y mejorar las condiciones del sector. En los primeros meses de gestión, hemos tenido actividades importantes, como la reunión sostenida con el comisionado de la COFEPRIS, el doctor José Alonso Baeza Noveno, para darle seguimiento a las certificaciones de las plantas, obtener su distintivo y poder continuar con la exportación de pulpo a la Unión Europea. Una reunión con el Comité de Pesca en el Congreso de la Unión del Estado para modificar los artículos 50 y 51 de la Ley General de Pesca y asignar permisos. También tuvimos una reunión con el Secretario de Arquitectura, en la cual se trataran diversos temas como la liberación de estímulos de combustible. De igual manera, sostuvimos una reunión con el Comisionado Nacional de Pesca, Raúl Ellenes Angulo, para tratar los temas de futilismo y ordenamiento pesquero y poner a Yucatán como modelo ante los demás puertos del país. Con la Policía Federal, coordinamos el apoyo logístico de las industrias para poder transportar sus productos al centro y norte del país de forma segura. Entre los objetivos logrados durante los primeros meses al frente de la delegación, tenemos la firma para los certificados de admisibilidad en el puerto de progreso. Conseguir que se abra la ventanilla para renovación de permisos de pesca en el Estado, la asignación de más inspectores para la vigilancia de la pesca ilegal y el nombramiento de Yucatán como parte del Consejo Nacional representado por nuestro Presidente Delegacional, el señor Enrique Sánchez Sánchez. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Luis Luis Zapacheco, Presidente de la Comisión de Pesca. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días tengan todos distinguidos miembros del presidio. Gracias. 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 Enrique Sánchez 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 por la invitación y desde luego felicitar a la delegación por el inicio de estos trabajos y digo inicios entre comillas porque conozco a su presidente y sé que desde que inició con esta responsabilidad ha estado movido en reuniones y pláticas desde antes de esta presentación formal. No me queda duda que la industria pesquera, particularmente en Yucatán, juega un papel muy importante para el desarrollo del Estado. Su fortalecimiento es necesario para lograr la estabilidad en la economía de muchas familias en todos los puertos. También es cierto que el sector pesquero atraviesa muchos problemas, desde la inseguridad hasta problemas burocráticos en el otorgamiento de permisos y exportación. Esos problemas muchos se deben a una indebida regulación y la falta de coordinación de las diversas autoridades. Estamos conscientes que esas lagunas legales son materia federal, sin embargo, cuentan con un servidor aquí presente, desde luego representando el Congreso de Yucatán. Propongamos las iniciativas pertinentes al Congreso de la Unión, cabildear sus propuestas con los legisladores federales para modificar el marco legal local. En la medida que la propia ley nos permita, desde luego, quiero invitar a todos los presentes a que estemos en constante diálogo. Pues nosotros somos los responsables de esta materia y entre nosotros no hay un trato directo. Difícilmente podamos atacar todas las aristas de esta situación que estamos viviendo. Quisiera hacer un pedimento a los empresarios, aprovechando de esta ocasión, pedirles que en la medida de lo posible, tomando en cuenta que son el sector más favorecido, que en la realización de sus labores, ofrezcan más y mejores condiciones a los pescadores directos, sabemos que es un sector vulnerable y todos debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para darles mejores oportunidades de vida. Termino reiterando el agradecimiento por la invitación, deseando de todo el éxito del mundo a la delegación de Cana y Pesca, sobre todo a la persona que la encabeza, el señor Enrique Sánchez Sánchez. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias, diputado Luis Zapacheco, presidente de la Comisión de Pesca. A continuación, escucharemos el mensaje del contado público Rafael Gómano Cervellina, secretario de Pesca del Gobierno del Estado. Bueno, buenos días a todos, distinguida concurrencia, estimados integrantes del Presidio, buenos días. Como sabemos, la pesca en México representa grandes retos y Yucatán no es la excepción. El aprovechamiento sustentable de las especies marinas, el ordenamiento pesquero, desarrollar cadenas de valor y dar alternativas de producción a las comodidades costeras son algunas de las principales directrices que orientan el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables creada en la administración del licenciado Mauricio Miladuzal, gobernador del Estado. Para eso estamos trabajando en el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, en el Comité de Mero, en el Comité de Pulpo y nuestro personal se encuentra permanentemente en contacto con las comunidades pesqueras. Toda nuestra voluntad será insuficiente si no contamos con la participación de los integrantes del sector pesquero. Pero gracias a la asistencia de organizaciones como la Cana y Pesca, es más fácil trabajar en equipo y generar políticas públicas que sean integradas a nuestra estrategia y actividades, lo que garantiza un buen presente y un mejor futuro en el sector. Sin duda, el contar con ustedes nos presenta la gran oportunidad de juntos buscar las condiciones más adecuadas para una mejor producción y así poder alcanzar los niveles de calidad que nos destaquen a nivel internacional. Como algunos de ustedes saben, personalmente le tengo un especial afecto a esta organización que hoy formaliza su crecimiento. Por lo que me es muy grato desearles todo el éxito. Reciban una cálida felicitación mía y del Gobernador Mauricio Vila de Osago por este importante paso y cuenten con todo nuestro apoyo. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias al votador Rafael Comparucer Medina, secretario de Pesca del Gobierno del Estado, quien saluda a los representantes de esta mañana. Muchas gracias. A nombre de Canario Pesca y Yucatán, muchas gracias a todos por su presencia, muy especial, a los integrantes de los valores recibes que nos acompañaron esta mañana. A todos ustedes, por favor, su atención. Muchas gracias. Buen provecho. Pásen ustedes el mejor de los días. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.